Nuestros sanitarios todos sabemos que han estado sometidos a una presión laboral sin precedente alguno a lo largo de toda nuestra historia. Nos ha tocado vivirlo a los que estamos aquí hoy y pues ellos se han visto obligados a duplicar sus jornadas laborales, a desplazarse, a renunciar a sus vacaciones en muchísimos casos y en definitiva todos nuestros sanitarios han tenido que afrontar en primera línea de batalla una terrible guerra, una brutal batalla contra esta pandemia. Es cierto y todos lo hemos dicho que esta sociedad está en deuda con ellos, con todos nuestros sanitarios, porque hicieron, hacen y seguirán haciendo un trabajo extraordinario y ejemplar y un gran esfuerzo por el bien de todos nosotros. Por eso consideramos que con esta oferta de actividades turísticas para el personal del Servicio Murciano de Salud, pues son programas que aunque tan solo sean un pequeño detalle, son una manera de ofrecerles el reconocimiento que a nuestro juicio se merecen. Hemos preparado precios especiales solo para ellos, para el personal sanitario y para sus familias, con el objetivo de que también, porque se lo merecen, aprovechen el tiempo, el poco tiempo que les podamos dejar para que se relajen, para que aprovechen para conocer nuestro municipio, porque estamos seguros que hay rincones de nuestro municipio que aún están por descubrir, que disfruten también de esas múltiples alternativas de ocio con las que contamos e incluso los propios sanitarios cartageneros pueden aprovechar estos paquetes para vivir experiencias diferentes, como por ejemplo un bautizo de mar, que es tan atractivo y que a la gente les puede llamar mucho la atención, una visita al patrimonio minero o una ruta sobre las leyendas de Cartagena entre múltiples, entre muchas opciones. En total, me gustaría comentar con todos ustedes que vamos a ofrecer 30 experiencias diferentes, que van desde los 440 euros por tres noches de hotel y un curso completo de buceo, con cinco inmersiones, teoría y práctica de 9 de la mañana a 7 de la tarde a los 5 euros, por una visita guiada a la mina de las Matildes. Los profesionales, efectivamente, este año ha sido duro para ellos, entonces me parece interesantísima esta propuesta por parte del Servicio Murciano de Salud y queremos agradecer la acogida que ha tenido en el Ayuntamiento de Cartagena con todas estas propuestas que la alcaldesa nos ha relatado y que ayudarán, por un lado, a mejorar la calidad de nuestros profesionales, la calidad de vida y, por otro lado, también nos pueden ayudar a demostrar que manteniendo las medidas de seguridad todos podemos avanzar. Ella lo ha dicho, el coronavirus está ahí. Tenemos que encontrar el equilibrio de esta nueva normalidad en los centros de salud y en los hospitales del Servicio Murciano de Salud vamos avanzando y creo que en la calle, en el turismo y también tenemos que avanzar siempre recordando dónde estamos y qué es lo que nos ha traído esta pandemia y sabiendo en todo momento sacar la parte positiva que haya podido tener o, sobre todo, el aprendizaje que nos haya dejado. Este proyecto es el inicio, pero también la culminación de aquellos aplausos que salíais y salíamos a dar a las ocho de la tarde. Un proyecto que engloba desde bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social y una parte de ocio y tiempo libre. Esa parte de ocio y tiempo libre es la que hoy presentamos aquí. ¿Y cuál es la idea? De poner todos los recursos de la región y convertir a los 28.000 trabajadores y trabajadoras del Servicio Murciano de Salud en los mejores embajadores, en este caso, de Cartagena. Mirad, de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia, pocas, pero hay dos que me gustaría llamar la atención. La necesidad de tener un sistema público sanitario fuerte, con músculo y la segunda turísticamente que nos va a servir a la región de Murcia para conocernos, porque todos coincidiremos que si en algo fallamos es que turísticamente ni nos conocemos. La región de Murcia siempre ha tenido un déficit importante y es que es la gran desconocida para el propio millón y medio de murcianos y murcianes. ¡Gracias!